Estuvo muy bien lo tuyo Esteban Gracias, si fue buena clasifica A ver, queríamos ir por un poquito más obviamente Pero bueno, fue un buen sábado, quedan dos cuartos Ahora, después de esta clasificación podemos entender Cómo ha sido la evolución, sobre todo de los Volvo y los Honda Que son los equipos oficiales Han mejorado bastante con respecto a la vida pasada Teniendo en cuenta que ellos acá estuvieron bastante lejos De los tiempos de Pol y ahora están todos adelante Mi referencia era básicamente el Citroën Que no ha mejorado o no ha evolucionado Digamos en la parte del desarrollo del auto, quiero decir Y nosotros tampoco, así que estuvimos adelante de ellos Y bueno, eso es importante, ¿no? Quizás me hubiera gustado tener un poquito de mejor balance del auto Tenía un poquito de vida de trompan todo el día No lo pudimos quitar, pero bueno, sin embargo fue un buen sábado ¿Hasta dónde se puede avanzar en carrera? Y hasta primero, más no Pero bueno, son carreras, hay que correr ¿Se puede llegar a primero? Y siempre se puede, todo se puede Hay que correr las carreras, el campeonato está apretado Estoy metido entre los que pelean en el campeonato Así que ellos se van a pelear fuerte Y bueno, tratar de mi caso de aprovechar esa oportunidad que fue a surgir No se pudo, pero bueno, para mí faltó más que poquito Porque la idea que era clara era estar dentro de los tres Y no estar en el límite del cinco y del seis Esas cuatro décimas que me están faltando del auto Cinco son claramente para mí algo que venimos arrastrando de Portugal Y no lo pudimos solucionar, se ven los datos Pero bueno, el equipo está haciendo todo lo mejor posible Todavía no lo encontramos Seguramente el equipo va a seguir trabajando para encontrar este problema Y poder estar donde estuvimos en las primeras carreras Donde estuvimos en Marrakech y donde estuvimos en Monza Después del golpe de Nürburgring cuando se levantó la goma Y creo que en esa carrera mismo teníamos una vibración Y por eso la goma se calentó mucho y terminó rompiéndose Así que bueno, vamos a trabajar en equipo Este es un equipo que se gana y se pierde juntos Mi compañero de equipo hizo la pole El otro está dentro de los cinco En el campeonato estamos muy bien ¿Qué va a ser? A pensar en función del equipo Y ya vendrá mi momento ¿Qué se puede tocar para mañana? No, básicamente se cambiaron muchas partes Y todavía sigue estando el problema No hay algo que puedan cambiar acá Es algo que se tenga que revisar con tiempo en el taller Y lamentablemente los autos después de acá se van a China en barco Así que no, las expectativas para las carreras que vienen Si no hay un cambio de chasis o algo grande No creo que se pueda solucionar Por lo menos por lo que vimos este fin de semana Ojalá se pueda solucionar, todos queremos eso Así que bueno, vamos a ver qué pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!